El amigo no está jugando ¿No es bueno? Que digas, eh El chibuli le prestaron Trabancha, amigos Como tira, chupe, gorro Les recuerdo, en aquel lado tenemos al Tigre, Chuyito Y Nachito, en este lado está Bombas, Axel y Chuyito Pero mínimo no perdió ¡Ahí te va! ¡Chino! ¡Buen saque del Bombas, 1 a 0! ¡Estamos robados, tóndito! ¡Estamos robados! ¡Estamos robados! ¡Estamos robados muy bien! ¡Estamos robados muy bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Sigue, sigue la bola! ¡Sigue, sigue! ¡Puedes rayar bombas, amigos! ¡Tres, una! ¡Tres, una! ¡Caballo! 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 ¿Cuánto va? ¡Tres, cero! ¡Tres, tres, cero! ¡Tres, cero, amigos! ¡Arriba el axel! ¡Tabela! ¡Cuatro! ¡Uuuu! ¡Uy! ¡Una fusola! ¡Tres, cero! ¡Una froma! ¡Ey! ¡Una fusola! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Arriba! ¡Ajúntalo! ¡Ajúntalo! ¡Ajúntale! 4-1 2-4 Sigue la bola No pasa la bola amigos Fue Raya del Tigre 4-3 Sigue la bola 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 Sigue la bola